Gracias. 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 Y además de generar un debate donde el público lo que entiende es descargas gratis y no entramos en el fundamento que hay detrás sobre qué arquitectura de propiedad intelectual buscamos, qué modos de negocio buscamos, etc. Por eso yo no quiero ni indagar mucho en hacer profecías. Yo voy a dar una opinión estrictamente personal. La piratería en el software lleva ¿cuántos años? Desde que se conoce. Con unas tasas de presencia en el mercado descomunales y sin embargo hay muchas casas de software que ganan dinero. Y desde hace mucho tiempo se señala que precisamente la creación del mercado viene por el efecto red que crea la difusión de ese software. Al final ¿por qué usamos Windows y mis amigos de Microsoft que me perdonen? Leñe, pues porque todos hemos aprendido a usarlo en algún sitio y cuando llego a mi casa si no lo tengo no voy a pagar la costosísima licencia que me dan sino que lo pirateo. Y si me lo han introducido en una máquina pues lo voy a usar a la oficina porque está allí. El efecto red lo que hace es que todo valga más a medida que sumas más gente. Por lo tanto es mucho más cómodo intercambiar un archivo de PowerPoint que todo el mundo lo lee y todos hemos aprendido el mismo. Entonces, si la piratería lleva tantos años en el mundo del software y no ha pasado nada a pesar de las declaraciones tremendas de las pérdidas producidas, etcétera, pues no sé realmente lo que va a pasar por los contenidos. Yo sí tengo clara una cosa. Cada vez que se ha querido poner coto a una herramienta que difunde los contenidos sin permiso de los autores ha aparecido otra que ha superado en complejidad la anterior. ¿Es la carrera del gato y el ratón? No lo sé. Pero constatemos el hecho de que se cerró un ápster con sentencias judiciales, apareció el P2P, apareció el torrent, se volvió a cerrar al creador de los torrents y aquí seguimos. Entonces, vamos a lo mismo. Al final, si atendemos a lo que dicen los técnicos que están detrás de estas cosas, ¿realmente puede impedirse la replicación de un archivo digital? Todos sospechamos que no. El propio protocolo de Internet hace que se generen copias automáticas cada vez que se mueve un archivo de un lado a otro. Por más que se intenta, cuando el señor Steve Jobs, que lanza este cacharrito, que lanza la tienda por internet de más de todo el mundo, dice públicamente que los DRM no sirven para nada, está queriendo decir algo y ha convencido la industria discográfica y del cine de que, bueno, discográfica y el cine no sé cómo lo tienen ahora mismo, de que se vendan los archivos sin DRM. Bueno, añade una traza, que esto ya, si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad, hay una amenaza a la intimidad porque se sabe quién ha descargado y eso se replica. Entonces, a mí me parece que debemos empezar a superar el debate de piratería, no piratería, que las medidas legales que en Francia se han establecido y que en Suecia se intenta establecer, etcétera, y las que posiblemente se intenten en España, pues forman parte del mismo contexto en el que seguimos persiguiéndonos a otros para que al final triunfen los contenidos buenos, siguen triunfando y se consumen de maneras nuevas, diferentes o sociedades, y los contenidos que no triunfan, no triunfan. Quizá el abismo entre el contenido que triunfa y el que no triunfa es muchísimo mayor desde el punto de vista de rentabilidad económica que antes, porque todo el mundo clásico ha vivido de gestionar catálogos. Entonces, la economía de este tipo de productos sustentaba en que, bueno, hoy he palmado, pero como me dura 90 años, voy a ver cuántas veces lo vendo a televisión, cuántas veces lo vendo tal, y es el conjunto de la cartera lo que me da la verdadera explotación. Si eso se altera, si los fundamentos económicos de esta gestión se alteran, evidentemente, compañías que cotizan en bolsa, montones de despachos de abogados, montones de gente que vive de hacer esto y de hacerlo bien, de repente, pues tiene que modificar su modo de vida o la manera de hacer las cosas. Entonces, cada vez que se suscita este debate de la descarga, etcétera, a mí, en el fondo, y aunque he provocado, en el fondo lo que lleva es a descargar gratis, sí o no, cuando estamos en un tema mucho más profundo. Y no me extiendo más.